Bien, buenos días. Vamos a estar desarrollando desde acá, desde el canal, los ejercicios correspondientes a un taller, pues denominado taller de números reales, pero tiene de todo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejercicio dice, y trata de la propagación de amibas. Una amiba se propaga por división simple, dividiéndose cada tres minutos, y para completarse el frasco, se tarda una hora. ¿Qué pasa si yo arrancara con dos amibas en vez de una? ¿Cuánto tiempo demoraría? Bien, entonces yo voy a hacer un pequeño gráfico. Todo en matemática no siempre se resuelve con números y cosas, y sacar ecuaciones y tal. Si usted quiere verme de manera más grande, usted puede poner vista hablante, o en mi cuadro, darle clic a los tres botones, y les va a salir en una pestaña que dice fijar video. Cuando usted fija el video, me ve a mí más grande, y ve nada más la pizarra. Entonces, suponte que yo tengo un primer recipiente, primer recipiente, le voy a poner así, primer recipiente, y yo tengo un segundo recipiente, segundo recipiente, ¿correcto? En el primer recipiente yo empiezo con una. Pasados tres minutos hay dos, porque se duplican. Pasados tres minutos hay cuatro. Pasados tres minutos hay ocho. Pasados tres minutos hay dieciséis. Pasados tres minutos hay treinta y dos. Suponte que a los treinta y dos, en realidad han pasado tres, seis, nueve, doce, quince minutos. Pero suponte que ahí se llenó el recipiente. Voy a suponer nada más que se llenó aquí, en los treinta y dos, el recipiente. ¿Ok? Para que ustedes vean y hagamos una extrapolación. Pero ahora en el segundo recipiente yo empiezo por dos. Pasados los tres minutos, ¿cuántos van a haber? Cuatro. Pasados los tres minutos van a haber ocho. Fíjate que aquí han pasado seis minutos y aquí han pasado tres. Para que hayan ocho, aquí han pasado tres, seis, nueve, y aquí han pasado tres, seis apenas. ¿Ok? Y luego pasan dieciséis. Y luego pasan tres minutos y hay treinta y dos. Y aquí se llena el recipiente. Fíjate que aquí hay tres, seis, perdón, aquí empezamos con uno, cero. Tres, seis, nueve, doce, quince minutos. Pasaron aquí, quince minutos. Tres. Empezamos aquí con dos. Con dos amibas. Tres, seis, nueve, doce minutos. Es decir que ¿cuántos minutos menos demoró para que se llenara? Tres minutos menos. Porque en tres minutos es que se duplica. Entonces, si en el primer recipiente se demora sesenta minutos, en el segundo recipiente ¿cuántos minutos se van a demorar? Tres minutos menos, en este caso, cincuenta y siete minutos. Y esta será la respuesta del ejercicio. Cincuenta y siete minutos. Y no media hora como creen algunos por ahí. Y no media hora como creen algunos por ahí. Entonces, veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice promedio de bateo. El jugador A tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B en la primera mitad de la temporada de béisbol. El jugador A también tiene un promedio más alto que el jugador B para la segunda mitad de la temporada. ¿Es necesariamente cierto que el jugador A tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B para toda la temporada? Este es el problema. Bien. Bien. Para ello, es importante entender algo. ¿No? Y es que el jugador A tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B en la mitad de la temporada. Y para la otra mitad ocurre lo mismo. Entonces, yo voy a hacer un cuadrito aquí. Voy a decir que este es el jugador A. jugador A. Y este es el jugador B. Jugador B. Entonces, mira, el jugador A tiene un promedio de bateo. No sé, le voy a poner un promedio de bateo A. Pero este promedio de bateo de A es mayor que el promedio de bateo de B. ¿Está claro? Si usted lo quiere hacer con números, vamos a poner, no sé, dígame un número 5. ¿5 es mayor que...? ¿5 es mayor que 8? No. Por lo tanto, el número que tiene que estar aquí tiene que ser menor que 5. Vamos a poner que es 4. Y el promedio del jugador A es mayor que el promedio del jugador B. Pero ese es en la mitad de la temporada. Hay una segunda mitad de la temporada donde C es el promedio de A y es mayor que otro número. D. D. Entonces, suponte que yo ahora yo voy a decir que C es cualquier otro número y voy a decir que es 3. ¿Ya? No importa qué referencia tenga yo con respecto a los otros números de la primera mitad. Pero 3 es mayor que un número, digamos, que 2. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo sumo esto? Si yo sumo A más C, sigue siendo mayor que B más D. Efectivamente. Porque si este pedacito es mayor que este pedacito y este valor que está acá es mayor que este valor que está acá, se cumple esto. Entonces, por lo tanto, sí es cierto. Sí es cierto. Pero ¿será que con números que yo lo puedo entender mejor me saldrá bien? Bueno, mira. 5 y 3, 8. Y 4 y 2, 6. ¿Quién es mayor? 8 o 6. 8 es mayor que 6. Por lo tanto, mira que esto que está acá se sigue cumpliendo con números particulares. Entonces, sí es cierto que el promedio del jugador A es mayor en toda la temporada que la del jugador B. En matemática hay unos conjuntos numéricos propios de la matemática. El primer conjunto numérico que está es el conjunto de los números naturales, que son el cero y los números que me sirven para contar. Este conjunto de números naturales llega hasta infinitos. Por lo tanto, un millón es natural, 14 es natural, 5 es natural, y yo meto al cero los naturales. También están los enteros, que los enteros son los naturales y los opuestos de estos naturales. Así que va desde menos infinito hasta infinito. Después están los racionales. Los racionales son los que se pueden escribir como el cociente entre dos enteros. Y ahí entran todo lo que son las fracciones. Dos tercios, un cuarto, siete quintos. Pero 6 sobre 6, que es igual a 1, también es racional. Quiere decir que los racionales son más grandes. Y los enteros están dentro de los racionales. Y por lo tanto, los naturales estarán dentro de los racionales. Luego están unos i. Que los i son los irracionales. Irracionales. Y los irracionales se escriben, o son aquellos que no pueden escribirse como el cociente entre dos enteros. Y en estos irracionales está, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 no, porque raíz de 4 es exacto, es 2. Está el número pi, está el número e, y hay un pocotón más de números. Cuando yo agarro los racionales y los 1 con los irracionales, obtengo un conjunto numérico llamado los reales. R de reales. Sobre ese conjunto de los números reales, es que está diseñado todo el cálculo diferencial. ¿Ok? Entonces, hay un número que son los conjuntos de números naturales. Son unos numeritos que están por acá. Pero dentro de los naturales están los enteros. ¿Ok? Y dentro de los enteros perdón, los Q contienen a los naturales y a los enteros. Pero hay otro conjunto que es disyunto a ellos. Y es más grande todavía. Y son los I, que son los irracionales. Y cuando yo uno los Q con los I, me salen los R, que son los números reales. Y sobre ese conjunto de números reales es que yo desarrollo todo lo que es el cálculo diferencial. ¿Ok? Entonces, todo el cálculo diferencial está sobre el conjunto del número real. Por ejemplo, dime un número irracional. Raíz de 2. Otro, raíz de 7. ¿Raíz de 9 será irracional? No, porque raíz de 9 es 3. Y no es irracional. Dime un número que solamente sea racional, pero no entero en el natural. Un cuarto, un medio, siete séptimos. Bueno, siete séptimos es 7 sobre 7, por lo tanto es 1. Y 1 es natural. Ese no entra dentro de los racionales que no son enteros y que no son naturales. Pero hay muchos. Hay muchos. Ahora dime un número que únicamente sea entero, pero que no sea natural. Menos 1, menos 2, menos 3. Ahora dime un número cualquiera que sea racional, pero que también sea entero y que también sea natural. Mira este. 8 sobre 4. 8 cuartos. ¿Es Q? Sí, es Q. ¿Es natural? Sí, es natural. ¿Es entero? Sí, es entero. Porque 8 sobre 4 es lo mismo que decir 2. Porque 8 entre 4 es 2. Escriba el conjunto de los números entre 2 y 7, pero que no contiene ni al 2 ni al 7. En forma de intervalo, yo lo escribo en forma de paréntesis. Desde 2 hasta 7. ¿Qué implican los paréntesis? Los paréntesis implica que es un intervalo abierto. Por lo tanto, no toman los números. Cuando el intervalo es cerrado, que es el que toma los números, se hace entre corchetes. ¿Ok? Y me dicen que lo escriba también en notación de conjunto. En notación de conjunto se escribe de este modo. O sea, es un X que pertenece a los reales. Tal que ahí yo lo escribo, escribo la desigualdad que cumple este intervalo. 2 es menor que X y es menor que 7. Como es abierto, es estrictamente menor para que no tome el valor. Cuando es cerrado, como acá, se hace menor o igual, o menor o igual, o mayor o igual. Se hace de ese modo. ¿Ok? Entonces, el igual se le coloca únicamente cuando es cerrado. Si yo quiero además escribir esto en forma gráfica, o sea, en la recta numérica, yo lo que hago es mi recta real y ubico los valores de 2 y de 7, tomando en cuenta que el 7 va a la derecha de 2 porque es mayor. Y hago los paréntesis en el 2 y en el 7. Y como son todos los valores comprendidos allí, serían todos estos valores. ¿Cómo verifico yo que un número está allí? Bueno, por ejemplo, 2,5 está aquí, sí. 7 está aquí, no. 7 no lo toma. Y 9 está aquí, no. Está fuera de ese conjunto. Está por acá. Para decir que un número pertenece a ese conjunto debe estar entre 2 y 7. Por ejemplo, 2,1 sí está aquí. 5,5 sí está aquí. 1, no. 1 está por acá. No está dentro de este conjunto. Ok, fíjense la parte 6. Dice, exprese las desigualdades en notación de intérvalos. Ok, entonces, la primera se lee, x es menor o igual que 1. Me voy a la de la derecha. Dice, 1 es menor o igual que x, menor o igual que 2. La siguiente es, menos 2 es menor que x, menor que 1. Y las otras tres le quedan a ustedes para que repasen, ok. Para que repasen. Voy a hacer estas tres nada más. La primera dice, x es menor que 1. ¿Cómo lo escribo yo en forma de intervalo? O intervalo. Si x es menor que 1, entonces x va desde menos infinito hasta el 1. Pero como es menor o igual, iría cerrado. En este caso, mira, menor o igual, iría cerrado y cerrado. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 1 hasta 2. En este caso, abierto y abierto. Y desde dónde hasta dónde? Desde menos 2 hasta 1. Siempre los infinitos van abiertos. ¿Ok? Siempre los infinitos van abiertos. Hago uno más. Bueno, no, eso ya les queda a ustedes para que ustedes lo practiquen. El siguiente dice, exprese en notación de intervalos y tienen A, B, A, B. O sea, tienen varias opciones para que ustedes la desarrollen allí. Por ejemplo, voy a hacer las dos últimas. Y hago el gráfico. Entonces aquí lo tengo, ¿Ves? Y me quieren que yo exprese este intervalo. ¿Cómo lo expreso este que está acá? ¿Y cómo expreso este intervalo que está acá? De 0 a 2 con 0, este círculo así abierto, quiere decir paréntesis. Desde 0 hasta 2 que está cerrado. Y cerrado va con corchete. Aquí es desde menos 2, paréntesis, hasta 0, cerrado con corchete. Es decir, cuando ustedes vean esto, esto quiere decir abierto. Y el abierto ya dijimos que era con paréntesis. Y no toma los valores. No toma los extremos. No los toma. ¿Ok? Y cuando esté así, quiere decir el punto relleno, querrá decir cerrado. Y cerrado lo expresamos con corchete. Y sí toma esos extremos. Sí los toma. ¿Ok? Para que lo tengamos presente.